Con la justicia digital, el actual gobierno busca revolucionar la manera en que el ciudadano accede al servicio, además que realice denuncias y pueda hacer seguimiento de su caso en línea. Colombia tiene que apostarle decididamente a que la justicia sea digital, a que tengamos el expediente electrónico, a que podamos hacer el seguimiento a los expedientes en línea, a que tengamos denuncia en línea, a que podamos acceder a mecanismos alternativos de resolución de conflictos en línea, a que la unificación jurisprudencial esté en línea. Es esa justicia que queremos que sea cercana al ciudadano porque es lo que puede realmente revolucionar la manera en la que el ciudadano accede al servicio, pero también en la que el Estado mejora el servicio. Es un elemento que vemos con muy buenos ojos debido a que entonces se puede establecer una visión holística de esas necesidades mismas que se tienen que plantear en la sociedad. El ejemplo claro de la aplicación de tecnología en el sector justicia, permitiendo entonces que ese sector que para el ciudadano común es quizás paquidérmico, es lento, pueda entonces tener un mejor tratamiento, un ser más activo y proactivo centrado en los servicios al ciudadano. Dentro del reto anticorrupción, se trabajará en una estrategia que permita hacer un seguimiento a la contratación estatal, identificando y sancionando a los corruptos. Si queremos derrotar la corrupción, que es el anhelo de todos los colombianos, que no tiene color político, la tecnología puede ser instrumental. Queremos que esta tecnología sea una herramienta fundamental para el trabajo de denuncia ciudadana, pero al mismo tiempo de identificar al corrupto y sancionarlo, ir tras él. Hay unos retos importantes, como lo mencionaba el presidente, pero pues obviamente todos estamos muy contentos y enfocados en apoyar y contribuir de alguna forma para sacarlo adelante. Gracias a la tecnología, también se auditará al sector salud, incluso se trabajará para que la telemedicina llegue a las zonas rurales. Podemos con la tecnología mejorar el diagnóstico, el acceso a la telemedicina, monitorear precios, inclusive muchas familias de personas que se han visto afectadas por la exclusión, van a poder acceder a la medicina en la cabecera municipal o en su lugar de residencia, utilizando técnicas que hoy se emplean para aplicaciones que tienen que ver con servicios de domicilios, la tecnología en el sector de la salud. Es importantísimo que el gobierno de verdad enfoque todos sus esfuerzos hacia la tecnología, pero con la búsqueda de una mejor calidad de vida para todos los colombianos.